Aquí me ves, pondida tu vida de diez a diez Sin telas, ni juicios, sin ningún porqué Sintiéndome libre, sintiéndome tuya y amándote Aquí me ves, aunque liberada soy tu rehen Seduces, encantas, ¿qué puedo hacer? De la encrucicada que tienes montada no escaparé Te abriré las fuerzas del alma de par en par Dispuesta a hacer todo a tu voluntad Dispuesta a hacer todo lo que te dé la gana ¿Qué me importa? Toda, de arriba abajo Toda, entera y tuya Toda, aunque mi vida corra peligro tuya Toda, de frente y de repente Toda, desesperadamente Toda, a todo lo que sueñas conmigo Aquí me ves, eres mi testigo Eres mi juez, mi tampa, mi visión y no sé qué Sintiéndome fuerte, sintiéndome al filo y amándote Aquí me ves, como hipnoticada Borra peligro tuya Toda, de frente y de repente Toda, desesperadamente Toda, a todo lo que sueñas conmigo Con tus besos vuelo En tus brazos y no me siento más Contigo, desespero a donde quieras llego Enamorándome Y deseándote Toda, de arriba abajo Toda, entera y tuya Toda, aunque mi vida corra peligro Toda, desesperadamente Toda, a todo lo que sueñas conmigo Toda, de arriba abajo Toda, entera y tuya Toda, aunque mi vida corra peligro Toda, de frente y de repente Toda, desesperadamente Toda, a todo lo que sueñas conmigo Toda, de arriba abajo Toda, entera y tuya Toda, aunque mi vida corra peligro Toda, a todo lo que sueñas conmigo